Tu canal 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 requisitos, queramos o no queramos. Vamos a mejorar este mundo, así como amanece el mundo, Eduardo. Fernando Villalona se une a la larga lista de artistas con COVID-19. El popular merenguero confirmó a través de un comunicado dado a conocer este miércoles que había dado positivo a la prueba del coronavirus. O sea, seguimos añadiendonos. Yo entiendo que el pueblo ya tiene una parte bastante grande arropada con esta nueva ola. Seguimos viendo celebridades como dan sus expresiones, sus palabras de aliento porque saben que el pueblo se identifica con ellos, viendo que son mortales iguales que nosotros y le dan todo este tipo de enfermedades igual que a nosotros. Ellos instan a que nos cuidemos igual. Así que cuando vemos una persona como esta que se identifica con nosotros, que está propenso a que le dé una enfermedad como esta, nosotros lo tomamos en serio. Así que ellos son una parte muy importante para la educación del pueblo ante este ataque viral al mundo y a nosotros. Bueno, así amanece la República Dominicana y el mundo también. 30 jueves de diciembre así que vamos a una breve pausa por ahora Ahora TV Global 80. Así que no se muevan, seguimos con buena información y también el chico estrella de los deportes viene por ahí. Vamos a una breve pausa y regresamos. Eso es un chico. Eso es un chico. ¡Gracias!